Sola y triste fuiste una guerrera Eres padre y eres madre por tu dignidad En tu vida se pierden los días Vives puras fantasías, ¿quién te arrullará? No te rindes tu madre soltera Tienes mucha fortaleza bajo de tu piel Eres una flor caída del cielo Que cortaron a destiempo No tengas temor Llora siempre a solas con tus penas Gente y soberbia y dispuesta para continuar Trata siempre de opacar el hambre Y mantienes tu mirada en verlo crecer Muchas veces vienen los recuerdos ¿Cuántas veces preferiste no dormir por él? Sacrificaste todo tu tiempo Tu figura, tu estructura y tu vida en sí Ser madre soltera lo confunde Creen que es una cualquiera lo juzgan al fin Tu madre soltera lo juzgan al fin Y esperarlo Pronto sanará Ser madre es lo más maravilloso Que la vida pudo darte No tiene explicación Madre, muchas gracias por tenerlo Por engendrarlo y criarlo Pese a tu dolor Música 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 Música